¿Cómo le va, don Eustaquio? Vengo a retirar los zapatos que le dejé la anterior semana ¡Bidón! Estoy a full Para mañana Oiga, pero usted me dijo que... Para mañana Don Eustaquio, ¿tienes los zapatos? Para mañana Don Para mañana Para mañana Mis zapatos Mis zapatitos Ay, tiene bidón Como nuevos Son 15 dólares Para mañana